Bueno, soy Francisca Rodríguez, soy de Chile, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, pero además participo, por supuesto, con la CLOC Vía Campesina en América Latina. Vengo de Yacarta, donde tuvimos la sexta conferencia internacional de Vía Campesina y nuestra cuarta Asamblea Mundial de las Mujeres del Campo. Y bueno, me encuentro acá por compartir con la gente que tiene interés en conocer lo que fue nuestra conferencia, poder compartir algunos de los aspectos que nosotros vimos en esta conferencia, algunas metas que nos fijamos y la alegría que tenemos de que hoy día una mujer sea la secretaria del principal movimiento de los campesinos en el mundo. El Año Internacional de la Agricultura Campesina es un año para nosotros que tiene algunos interrogantes. Nos parece una acción y una determinación tremendamente importante. Sentimos que tiene un vacío grande y es que a la agricultura hay que ponerle apellido. Para nosotros vamos a trabajar, vamos a desarrollar muchas actividades, lo vamos a llevar en discusión, pero para nosotros es el Año Internacional de la Agricultura Familiar Campesina. Porque históricamente la agricultura ha estado constituida por grandes familias, dueños de la tierra y dueños de la producción, que paulatinamente el campesinado fue tomando un papel más relevante de este rol tan importantísimo que es producir alimentos. Y creo que un año internacional dedicado a la agricultura familiar campesina nos honraría profundamente en nuestro oficio, que es uno de los más nobles, en producir alimentos para el mundo, para la humanidad, es uno de los oficios más nobles que hay. Y nosotros queremos seguir siendo campesinos y campesinas, queremos seguir viviendo con la tierra y de la tierra. Y un año dedicado a esto es insuficiente para hacer este reconocimiento histórico de tantos años, de un oficio tan milenario, de un descubrimiento que hicimos las mujeres históricamente frente a las semillas y la transformación de los alimentos. Es un año que nos honra, pero hay que ponerle apellido y debe ser el año internacional de la agricultura familiar campesina. Yo creo que hay una importante colaboración, hay espacio importante que hemos ido construyendo al interior de FAO, que nos otorga un reconocimiento en función de un movimiento que tiene un alcance internacional, de un movimiento que contempla la diversidad del mundo campesino y del mundo indígena, un movimiento que tiene un amplio reconocimiento al rol de las mujeres en la agricultura. Creo que se ha visto coronado con esta construcción, no diría colectiva, sino que avenida entre la vía campesina y la FAO. Estamos trabajando una propuesta a nosotros desde nuestra organización para decirle a la FAO, mire, esta es nuestra visión desde los campesinos y las campesinas para combatir el hambre en el mundo, que viene a contribuir a la campaña que ya hay, pero que entrega elementos desde lo cotidiano, desde nuestros aceres, desde nuestra cultura, desde nuestra sabiduría, para decir, poder enfrentar el tema del hambre, la falta de alimento, es mucho más allá que tener solamente la producción campesina, sino que es tener, dijéramos, un advenimiento, es restablecer este puente entre el campo y la ciudad. Creo que es lo que fortalece, y eso es un poco la FAO. Yo creo que está llamada también a restablecer este puente entre el campo y la ciudad, este puente entre los campesinos y lo que son las políticas agrícolas, el cautelar de que efectivamente el rol que nos toca asumir a nosotros como campesinos sea cumplido con plenitud y que podamos realmente este año, que a lo mejor nos va a decir que este año es insuficiente, y seguro que va a ser insuficiente, para poder determinar que se requiere más de un año para poder validar lo que ha sido la agricultura campesina, lo que son los procesos alimentarios, las culturas alimentarias de los pueblos, y la falta de alimento que hoy día debiera estar abastecida totalmente de acuerdo a la capacidad que hay de producción en cada uno de nuestros países. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!